El sector de la pesca en Niquero cumple las medidas de contingencia energética, manteniendo el consumo por debajo del plan asignado. En este momento las fundamentales medidas que chequeamos son el horario pico. Existe un horario pico del mediodía, ese horario de 11 a 1 de la tarde, aquí lo tenemos implementado con una paralización casi total de la empresa. A esa hora no puede estar puesto ningún aire acondicionado, excepto un aire acondicionado tecnológico que puede ser el servidor de las computadoras de aquí de allá arriba del área contable, o en el caso de la industria, el laboratorio, o algún área específica que esté en ese momento en una producción continua que no pueda paralizarse. El resto de las medidas son medidas fundamentales con los sistemas frigoríficos. De igual forma, en el horario pico, en la medida de las posibilidades que nos dé la producción que estemos realizando, se paraliza la planta de hielo, se paralizan los sistemas de refrigeración de la industria y todos los procesos productivos. Los especialistas realizan recorridos diarios para comprobar el dominio del plan de consumo mensual, las medidas de ahorro puestas en práctica, y la hermeticidad en los locales climatizados y de los equipos de refrigeración. Una tarea muy importante que tenemos es la concientización de nuestros trabajadores. Aquí, frecuentemente, en los matutinos, se da a conocer cuál es la situación que tenemos en la empresa, el plan contra el real de energía eléctrica y además el cumplimiento de las medidas. Todos los días se efectúa la autolectura a los metros contadores, y de momento vas pasando y te topas una luz encendida que no debe estar por un descuido de cualquier trabajador, y rápidamente se llama la atención y se toman todas las medidas pertinentes en caso de algún cumplimiento o alguna violación que se detecte en alguna de las áreas de trabajo. El apoyo consciente de los trabajadores en cada área ha sido determinante para que el sector pesquero local exhiba resultados positivos en el programa de ahorro energético. Hay un responsable que es el jefe de cada área, pero cada trabajador sabe, este interruptor es el tuyo y este es el mío. Cuando suceda algo aquí, cuando algo quede encendido por un descuido o cualquier cosa, se sabe quién es el responsable de apagar esa área, de ese alumbrado exterior, quién es el compañero que le corresponde apagar ese alumbrado exterior, ese aire acondicionado que hay que apagar, quién es el responsable de apagarlo. Lo tenemos implementado con los jefes de área, pero cada jefe de área exige a sus trabajadores por el cumplimiento de cada una de estas medidas. Apagar los equipos consumidores en el horario pico de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche es la principal medida aplicada por los trabajadores de la pesca en Iquero que permitió disminuir el consumo y la demanda de energía eléctrica por debajo del plan asignado. Pedro Fonseca, en directo. Pedro Fonseca, en directo.